Hola hermosas, ¿cómo están? En el video de hoy quiero mostrarles diferentes outfits en color morado, espero les gusten y se queden hasta el final. El color morado es tendencia este año y es un color que se puede combinar con muchos más colores e incluso en color block que también son tendencia. Los colores que mejor combinan con el morado son el verde, naranja, amarillo, azul y gris. Puedes usar un top en color verde esmeralda, unos pantalones palazo en color morado y unas sandalias de tacón en color blanco. Puedes encontrar muchas prendas en diferentes tonalidades del color morado ya sean claras, oscuras o intensas. También puedes usar un vestido en color morado y un blazer en color naranja y lucirás espectacular. Muchas gracias a todas por ver el video hasta el final, nos vemos en el próximo, un abrazo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!